Recorrer más de 70 kilómetros para comprar aceite y otros productos en Portugal es lo que hacen algunos vecinos de Villavieja de Yeltes, en Salamanca. Y es que cada garrafa de aceite de 5 litros tiene una diferencia con España de 15 a 20 euros. La carestía a ambos lados de la frontera manda en el bolsillo de españoles y portugueses, que no dudan en cruzar en ambas direcciones en busca de la mejor oferta. Y es que la inflación no da tregua, mientras que en septiembre el índice interanual de precios al consumo en Portugal bajó una décima, en España subió 9. En esta tienda lusa, por ejemplo, el aceite virgen extra se puede adquirir a un precio de 7,20 euros en garrafas de 5 litros, mientras que en los lineales de los supermercados españoles el precio ronda los 10 euros o incluso más en función de las marcas. Este fenómeno fronterizo de compras a uno y otro lado no solo afecta al aceite, sino también a la gasolina y al gasóleo. Si en la última década el combustible estaba en una media de 20 céntimos más barato en España, en el último año la tendencia ha cambiado y los precios son parejos. Una vez más queda patente que en los más de 1.200 kilómetros de la frontera hispanolusa los precios de los artículos de primera necesidad marcan el día a día de sus vecinos, que no tienen problema en cruzar la raya en busca de una oferta mejor.